El tema de hoy, símbolos para resolver ecuaciones químicas. ¡Comenzamos! En el video pasado ya vimos que es una reacción química y si no has visto ese video te lo dejo en la caja de la descripción. Y siempre que hay una reacción química hay una ecuación química y una ecuación química es una forma resumida de expresar mediante símbolos y fórmulas una reacción química. Así es que vamos a ver los símbolos más utilizados en este tipo de reacciones y entre ellos se encuentran los siguientes. Ya ubicas a los reactivos y a los productos y como te decía en el video pasado en medio siempre va a haber una flecha y cuando la flecha apunta a los productos quiere decir que se está realizando una reacción en un solo sentido y que también es irreversible porque también puedes encontrar este tipo de flechas que significa que es una reacción en ambos sentidos y es totalmente reversible. Es decir, la reacción puede realizarse de izquierda a derecha y viceversa. Cuando veas una flecha que apunta hacia arriba quiere decir que un gas está desprendiendo. Esta flecha siempre se coloca después de la sustancia o también puedes encontrar una flecha que apunta hacia abajo y eso significa que es un sólido que se está precipitando y también se coloca siempre después de la sustancia. Ahora vienen tres que son muy sencillas. Si encuentras la letra S quiere decir que está en estado sólido, si es una L en estado líquido y si es una G en estado gaseoso. Vamos a repasarlas, sólido, líquido y gaseoso. Pero también te puedes encontrar esto AC que significa soluciones acuosas, es decir sustancias disueltas en agua. Este símbolo es muy conocido y significa energía calorífica o para que lo comprendas un poquito más, quiere decir que a esa reacción se le aplicó calor. Y el signo de más, pues está de más. Creo que ya sabemos qué significa. Y siempre se va a encontrar entre dos sustancias. Y si logras aprenderte estos símbolos, te va a ser muy sencillo aprender a realizar reacciones químicas. Espero que te sea de ayuda este pequeño vídeo. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.